El viceministro de Transporte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones anunció que realizarán fuertes controles a buses que cuenten con 20 años de circulación a fin de que los mismos ya no estén en circulación. Vamos a hacer unas fiscalizaciones especiales en relación a los buses que están saliendo fuera del parque. Me refiero específicamente a los buses que cumplen 20 años de antigüedad, desde 1998 y el año pasado han cumplido su ciclo. Por lo tanto, desde este lunes que viene vamos a comenzar a hacer esas inspecciones. Por lo tanto, sugerimos a las empresas que no quiten esos buses, tienen que darlos de baja porque son buses que no se encuentran más en condiciones de poder circular. Pedro Britos manifestó que además controlarán el correcto funcionamiento de unidades con rampas, ya que existen numerosas denuncias de personas discapacitadas que aseguran que los mismos no están en funcionamiento. Estamos facultados a que si encontramos un bus fuera del parque, como se dice técnicamente, o sea que ya con los 20 años remitimos al corralón. ¿Cuántas empresas de transporte son? Son 120 buses más o menos lo que tenemos de diversas empresas. ¿Area metropolitana? Área metropolitana, solamente área metropolitana. ¿Cuál es el procedimiento para la fiscalización, viceministro? Bueno, nosotros el listado, en el caso de los vehículos que cumplieron 20 años, los fiscalizadores tienen el listado, o sea, tienen la numeración, el número de chapa, que ha vencido, ya tienen los 20 años. Entonces lo que salen los fiscalizadores con ese listado es a ver si están por las calles. Y si encuentran uno, se le procede a la multa y eso se secuestra y se lleva al corralón.